Hemos acordado entre los concejales y también con el sector poder acordar y votar hoy un aumento de la tarifa del 50%. Tenemos un desfasaje muy grande, de más del 130 entre la tarifa hoy vigente, lo que nos indica el estudio de costo, y eso está afectando la prestación del servicio, entonces entendemos que hay que tomar la decisión, dividiéndola en dos tramos, que empieza a regir una parte ahora y otra parte a partir de agosto. ¿Qué pasará con viajes compartidos y otros aspectos de la ordenanza votada en diciembre que no se reglamentaron? Es uno de los puntos que estamos trabajando ahora, continuar con la modernización del sistema, incorporar los viajes compartidos, lo hemos acordado también con las aplicaciones, que sea una innovación del algoritmo que empiece a regir próximamente, vamos a tener una reglamentación de esta ordenanza que votamos hoy, que completa la agenda de diciembre, exigiéndoles que esto empiece a regir, tanto viajes compartidos como el despacho electrónico de toda la flota y la incorporación de los medios de pago electrónicos también. El aumento era necesario ya, nosotros venimos trabajando con tarifas retrasadas y lo que propusimos es que no paguemos dos veces por lo mismo, con lo cual eso lo recibieron bien y bueno, vamos a ver cómo lo van a implementar. El monitoreo se hace siempre porque es obligatorio y en términos de seguridad más que nada para la persona de su área está bien que así sea, el tema son los costos como siempre y las prestaciones, tiene que haber más prestaciones, más económicas y que brinden mejores servicios y en ese sentido ahora vamos a tener la posibilidad de elegir a la mejor opción. En términos de seguridad, siendo un servicio público, nosotros presentamos varias opciones, una de ellas era que sea como una cosa compartida, que sea el Estado quien se haga cargo, entendemos que por ahí eso está más complicado, no lo descartamos, pero por el momento vamos a tomar lo que se establece hoy. ¿No están de acuerdo con la tarifa variable tampoco de esto que se propone para las aplicaciones? Esto es una apreciación muy personal, esto de la tarifa variable abre más aún la puerta a aplicaciones que trabajan con este algoritmo, más allá de que la ordenanza establece que las aplicaciones tienen que trabajar con vehículos habilitados, todo va a depender del control y la fiscalización, que es lo que un poco, desde hace rato este gremio viene como haciendo hincapié de que no son eficientes, porque no son cuantiosos tampoco, es muy difícil. Pero si hay un escenario ya en donde aquella aplicación en donde no trabaje con vehículos habilitados y se pueda evidenciar que esto no es así, directamente creo que van a por la inhabilitación del sitio web, que eso me parece correcto, porque estamos hablando de servicio regulado y de seguridad para las personas usuarias.